La comunidad de la vereda Rigo Arriba y las hermanas del Fías que habitan la capilla de esta vereda decidieron retirar un panal de abejas que existía desde hace cinco años en el campanario del templo. Las religiosas decidieron, con ayuda de apicultores, retirar del templo el panal de abejas tratando así de causar el menor daño posible a estos animales, que son fundamentales en el proceso de fertilización de algunos alimentos. Dentro del templo ellas circulan, nosotros tenemos las eucaristías donde vienen las personas y tenemos dificultades cuando está el sonido del templo ya se alteran, en el tránsito de esta parte externa también los habitantes han tenido sus dificultades. Pues estamos también tratando de respetar al máximo, son criaturas de Dios, pero yo siento que es el respeto, todos estamos acá porque esta es nuestra casa común, tanto nosotros que tenemos la dignidad de ser hijos de Dios, pero también somos primeramente criaturas y creo que desde ahí estamos fortaleciendo pues como esa relación también que tenemos que tener con el ecosistema, con mucho cariño les estamos haciendo toda esta gestión, dos expertos en abejas, un experto en alturas con arnés, dos compañeros del pueblo que nos trajeron y nos armaron profesionalmente los andamios, el tránsito, el del medio ambiente, la acción comunal, todos estamos como en esta tónica de no son de aquí pero las vamos a trasladar a un lugar seguro. No obstante, la inversión que se realizó en el procedimiento para retirar el panal, la comunidad de dicho sector decidió asumirla con el fin de rescatar a los mayores polinizadores naturales del mundo, las abejas. Las abejas pues además de proveernos alimentos tan importantes como la miel y el polen, también pues dan cuenta uno de los sanos y los conservados que pueden estar los ecosistemas, cuando uno ve que hay abejas es porque pues digamos que también están conservados los ecosistemas y bueno ahorita tan importante en los cultivos pues como les digo que se cultivan en diferentes pisos térmicos acá en Sonzón. Bueno las abejas tienen bastantes amenazas realmente y más ahora con la agricultura pues tecnificada porque bueno se está optando por que la gente se certifique y haga pues como todo un manejo sostenible de la agricultura, pero hay personas pues que también aplican agroquímicos que lastimosamente matan las abejas, ¿cierto? Vamos a extraer pues la colmena de ahí, eso se hace buscando la reina para reubicarla en un lugar pues o en un apiario donde estén a salvo las abejas y tampoco generen riesgo para la gente porque acá pues han habido casos que las abejas se alborotan y pican la gente, ¿cierto? Entonces puede generar algunos riesgos. La importancia pues que de este trabajo es que primero conservar pues la especie, conservar los polinizadores y bueno aportar un poco pues como la conservación de las abejas para que no desaparezcan que son tan importantes. Los apicultores que realizaron la extracción controlada de este panal piden a la comunidad buscar ayuda de expertos y proteger la especie.